Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 2 en 2020 Como ya sabéis chavales, el otro día, bueno, la semana pasada subí a Vanguard Warfare de Play 4 en 2020 Estoy haciendo juegos al azar, estoy jugando, bueno, subiendo estos vídeos así de 2020 al azar, ¿vale? El que me apetezca jugar, lo grabo y punto Así que bueno chicos, estamos hoy a, si no me equivoco, 30 de enero de 2020, ¿vale? Son las 12 y 45 del mediodía de hora española y hay 783 jugadores en línea 783 jugadores en línea en PlayStation 3 Es una auténtica locura la de pocos jugadores que hay ahora mismo Me acuerdo cuando este juego, el año pasado, en 2019, 2018 más o menos por la época de verano Había como unos 20.000, 25.000, hasta 30.000 jugadores en línea, tío, era una locura Vamos a jugar unas cuantas partidas, como ya sabéis, 3 o 4 partidas Ya sabéis, duelo por equipo, un poquito de dominio para que veáis cómo se juega, cómo está el juego habitualmente No haber corte, va a ser un vídeo largo, obviamente, como siempre Y más este juego, chavales, que este juego lo apoyáis mucho, lo queréis mucho y yo espero que os guste, ¿vale? Así que bueno, sin más deliciosos vamos a buscar partidas, duelo por equipos Vamos a jugar con 3 casas que tengo aquí, las Karachi, las ANE-94 y un poquito de metal Y si no, pues me pondré aquí un subfusil fácil, rápido y eficaz Sin ningún problema, rápido, ¿vale? Por ejemplo, este, con este y silenciador, por ejemplo ¿Por qué no? Me quito esto, esto lo voy a quitar y me voy a ponerle empuñadura, oye, tengo ganas de empuñadura ¿Vale? Así que bueno, bueno, han encontrado partidas, bastante rápido, sinceramente, han encontrado rápida una partida De duelo por equipo, mapa de raid, espero que no haya ningún hacker Ya sabéis que este juego está muy hackeado, apenas se puede jugar muy bien Porque, bueno, han metido el tema de los hackers en el modo cine y cualquier persona puede utilizar lo que viene siendo los hackers, ¿vale? Chavales, por cierto, no me lo tengáis muy en cuenta, tengo las manos super frías, pero super, super frías Me he puesto el aire acondicionado, a ver si me caliento un poco las manos, tío, porque es que no las noto, tío No las puto noto, ¿vale? Así que bueno, espero que no me tengáis muy en cuenta las partidas Porque tampoco quiero sacarme partidas, ni nucleares, ni nada de eso Simplemente quiero que veáis cómo está el juego, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar, uno, venga, venga, let's go, venga Madre mía, hace tiempo que no juego a la consola, por cierto, ya que me he pegado una semana y pico Bueno, casi un poquito menos de una semana sin jugar y no veo cómo se nota Vale, me he cargado primero, me parece correcto Vale, ese tío me ha saltado muy bien He de decirle, el tío se me ha saltado muy bien Me noto super manco, tú, no sé por qué, pero bueno Porque a lo mejor lo eres vos, puede ser, no lo digo yo que no Con lo mejor no lo soy Vale, en serio, tío En serio, no te va a dar la cabeza, tú Como el que no quiere la cosa, pero me da la cabeza Qué buena esa, ¿no? Ese pez me lo comió yo Pero enterito, tú Enterito Vale, me cargo a ese Ahí tienes a uno Pero, ¿por qué fallo tanto, tío? Hay otro creo que ahí Y aquí tiene que haber gente, en teoría Me suena el mobile Creo que está en la casa ¡Hostia, tío! ¡Lol! ¡Madre mía! ¿Dónde está el nota, tío? ¡Hostia, chaval! Con la ligera allí, tío Pero qué cabrón eres Puto campero de mierda, tío ¡Qué campero, tío! Aquí la peña, ¿por qué? ¿Por qué campeáis? Putos cerdos Me acabo de cargar sin querer Una carga de choque Cargo también a este Vale Como estáis viendo Son un poco camperillos, ¿eh? Un poco, nada más Un poquito Vale, me voy de aquí Corre, Hugo ¡Hostia, tío! ¡Qué cerdo, por favor! Bueno, me ha matado Vale Vale, me ha cargado a dos ¡Ay, qué látima! Vale Tienen la granada Pain Exacto Tienen la granada Pain Así que Como que la granada Pain No va a hacer mucho ¿Vale? Tío, madre mía, tío ¿En serio? ¿La peña? ¿Cómo juega? ¡Qué puto cerdo! Vale, vale No pasa nada, venga No pasa nada Aunque me jueguen así No pasa nada ¿Qué coño? ¡Lol! ¿Qué lol? ¿Qué tiene que haber gente? ¡Buah! ¡Qué hijo de puto El que haya dejado Las bestias ahí, tío! Vale, bueno De momento, chavales Lo que estáis viendo No están dentro Que cabe nada mal Estoy súper manco De decirlo, tío Pero Súper, súper manco La verdad No sé qué coño me pasa Tengo Yo lo he dicho Que tengo las manos Un poco frías Tal y cual Y eso me lo noto Un montón El tío este De la ligerilla No vea cómo campea El cabrón Pero campea mucho Muy fuertemente ¿Sabes? Y no me gusta Que campeen tanto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, tío? Si me campean La gente juega así Me cargo a ese también Me van a aparecer Por aquí a mi izquierda Exacto Ahí están disparando Me van a matar Casi me mata Casi me mata Con la espalda, tío Por las putas palas Me ha pillado Bueno, vamos a perder La partida, tío Porque creo que mi equipo Es un pelín malo La verdad Ahí hay gente, creo Hostia, dos, tío Bueno, Vsat es vital, tú ¿Se sacan el Vsat? Lol ¿Cómo coño se han sacado el Vsat? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica Quien se ha sacado el Vsat? Por favor Porque me gustaría saberlo Otro campeando Madre mía Aquí la peña Cómo campea, macho Flipante A los tres Me he cargado a los tres Yo solo A los putos tres Me he cargado yo solo Otro más Aquí queda más ni gente Vale Relámpago Vale Vamos a perder la partida, tío Qué asco No me da tiempo Para remontar la partida Buah Qué hijo de puta, tío Qué hijo de fruta Se me ha sacado la torta Madre mía, tío 30-12 No he podido hacer nada Con lo que viene siendo Mi equipo, tío Mi equipo 9-8 6-12 4-14 4-18 No entiendo nada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El otro equipo Pues nada 24-3 23-6 Ya con esas dos bajas Se hacen unas casi 25 bajas Simplemente Sin que bueno Nada, chavales Primera partida Básicamente calentamiento Madre mía Qué manco estoy De verdad Hoy estoy súper manco También es verdad Que llevo un montonazo De tiempo sin jugar Desde el último directo Que hice de este juego Pues desde ahí llevo sin jugar ¿Vale? Para que lo sepáis Así que bueno Espero que no lo tengáis muy en cuenta Y nada Vamos a proseguir A la siguiente partida Espero que no me salga El mapa este De Turbine Que no sé Porque la gente Vota Turbine Si ese mapa es Súper Súper Asqueroso De verdad Es lo más asqueroso del mundo Pero bueno Vamos a intentar Que no Que la gente Porque si sale el mapa este Vamos a salir para atrás Vamos a ir del tirón Para atrás La verdad Por ejemplo Hay gente francesa Porque estoy viendo En esta lobby Vale Bueno No para de sonar El Twitter Ya sabéis chavales Que podéis darle Me podéis seguir en las redes sociales Tanto Instagram como Twitter El mismo nombre Rubén Oll Todo junto Y creo que va a salir Lo que viene siendo Viendo Turbine ¿No? Va a salir Turbine Lo estoy viendo venir Me acaba de sacar fuera La partida creo Si Me acaba de salir fuera La partida ya no está disponible Pues muy bien Vale Pues miren Nos da tiempo para buscar otra partida Para que veáis lo rapidez Y lo rápido que en teoría Busca partidas Vale Tarda más o menos unos 5 Mira ya he buscado partidas Es flipante Es flipante Lo que pasa es que ha salido ese mapa Que yo ese mapa no lo quiero jugar yo Es otra cosa Vale Perfecto Pues mira Vamos a jugar Standoff Que viene de puta madre Bueno aquí hay muchos prestigios Maestro Porque lo estoy viendo También es verdad Que como ya sabéis El truco del prestigio Está ya puesto En el modo cine Tema de lobbies De hackers Todas esas mierdas De modo dios De bueno El AIN ese Que tienes tú Que apunta Simplemente no hace farda Ni apunta ni nada Sino que apunta Solo automáticamente Y bueno Pues eso es una mierda La verdad Es una auténtica mierda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno por cierto En la anterior partida Me he hecho 30 bajas Que no está dentro Que caballeros nada más La verdad Para ser la primera partida Así que bueno Pues dicho y dicho Eso Pues vamos a jugar Esta vez con La MSMC Por ejemplo Podemos jugar con la MSMC Sin problema ¿Vale? Me he puesto rachas cortas Por yo que sé Por no sé Por jugar con la rachas cortas ¿Sabes? Tampoco Tampoco vais a ver aquí Una nuclear Ni nada de eso ¿Vale? Para que lo sepáis Pero simplemente Quiero que veáis el juego Cómo está Cómo busca partidas Si hay buena conexión Que por cierto La anterior partida Era muy buena conexión Vamos a ver esta partida Si está bien o no Cositas Cositas Varias La verdad Cositas Varias Y bueno Por cierto Estoy jugando en la cuenta secundaria Creo que ya es costumbre De jugar en mi cuenta secundaria Todo el rato No sé por qué También es verdad Que ya en la En la principal Lo tengo todo desbloqueado Tampoco voy a perder nada Y bueno Vamos a jugar en el mapa De estando Duplo por equipos Como ya sabéis Vamos a esperar a jugadores Vamos a iniciarla 7 segundos Conexión verde Todo el mundo La mayoría Menos 2 personitas De 10 Perdón De 12 Que haya 10 Con buena conexión Eso está muy bien A lo mejor los demás Son de otros países O bueno Pueden ser de muchísimas cosas Muchos factores Buena conexión Tal y cual ¿Sabes? Así que bueno Pues dentro que cabe Ahí he visto el primero Que casi me mata Por cierto Eso voy a dejarlo ahí Desacto No sé cómo no me ha visto Pero lo he visto yo tarde Bueno, tarde Lo había visto Pero Aquí tiene que haber gente ¿No? Madre mía, tío Hostia puta, chaval Hostia puta Ah, vale Ese tiene la fal Por cierto Vale Me ha salvado la vida La verdad ¿Para qué no podemos engañar? El tío me ha salvado la vida Pero muy fuerte ¿Ha matado? Ah, yo espero que sí ¿Seguirá vivo? ¿Que sí? No tal Vale ¿Qué dices, tío? What the fuck, chaval Ya lo tengo Vale Ahí hay notas Con escopetas Por cierto Campero, tío Qué puto campero ¡Ah, iba a tirar el C4, tío! Iba a tirar el C4 allí Para matar a los dos, chaval Con el coche, tío Qué lástima Vale, por lo que veo Son camperillos, ¿eh? Hay que tener Mucho, mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Uy, no te mueres Aquí hay uno con el Dios mío ¿Dónde coño me apareció el Nota? Hostia, puta, tío ¿Dónde el tío me ha aparecido ahí? Vale, ¿ahí hay gente? Vale, matan al de abajo Perdón, al de arriba ¿Me dejas pasar? No, no, déjate, déjate No sé ni cómo no me ha visto, ¿eh? ¿What? De una ráfaga Hostia, tío Una ráfaga me ha matado What the fuck Eso hacía Eso hacía 300 años Que no me pasaba, tío Con la M8, ¿eh? Cuidado Un con la MSMC, tío Pero como el que no quiere la cosa, ¿sabes? ¿Dónde está el Nota, tío? Está por aquí Dios mío, tío Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo igual que yo, ¿no? Pues eso Lo estáis viendo igual que yo Pensaba que había tirado Pensaba que había tirado Un señuelo o algo de eso, tú Te lo digo, de verdad Y el tío era malo, ¿eh? El tío es malo La verdad ¿Dónde está la gente, tío? No veo a nadie, macho Por cierto, chavales Si escucháis tema de poda Y todas esas cosas Que están podando en mi plaza Y claro, pues Madre mía Qué puto campero, ¿eh? Son unos camperos Me están tocando camperillos A full Vamos a tirar esto ¿Dónde están los Nota, tío? Están allí todos Lol Cambiando de host Me ha matado el C4S No sé si es aliado o no Pero no sé si me ha matado Ah, me ha vuelto la conexión Está bien eso Uf, vale Ok Pues sigamos Calma Ah, que tiene las caraches Tú, lol Yo pensaba que llevaba una ligera El cabrón este A ver Nadie por allí Ahí hay uno, ¿eh? ¿No lo has visto? Puto campero, tío Solo T Está ahí, pero No sé si se le frente o no No sé si se le frente Al hippie O sí, mejor se le frente Porque vamos Es que Es que flipo La verdad Quiero que lo ha venido Quiero que lo ha venido Otro vez, ¿eh? Exacto Sabía yo que Y creo que hay más gente Por aquí UAV Lo he visto Se va a quedar ahí Me voy a tener que ir de aquí Me voy a tener que ir de aquí ya ¿Se mete o no se mete? Lo tengo atrás, ¿eh? Sé que lo tengo atrás Menos más Que esta escarache Tiene silenciador Vale Vale Pongo otra Otra más Y termina la partida 24-7, chavales Racha de 15 No está nada, nada mal Para ser la segunda partida Muchos camperos Me estoy encontrando Pero muchísimos camperos Es acojonante La de peña Cómo juega Pero bueno No, ¿qué le vamos a hacer, tío? ¿Qué le vamos a hacer yo A estas cositas? No, yo no puedo decir Ya Yo demasiado que intento Subir este juego Intento no cabrearme Pero Si la gente ya me campea Ya apaga y vámonos ¿Sabes? Así que bueno No pasa auténticamente nada Hemos conseguido por cierto Un camuflaje para ese arma Vale, vamos a jugar La siguiente partida ¿Cuánto llevamos grabando? 18 minutos Vamos bastante, bastante bien Porque no está tardando mucho En encontrar partidas Son partidas bastante rápidas Bastante simples Y eso la verdad Que me gusta mucho Así podemos Os puedo enseñar más De este juego Más o menos Siempre lo que me tomo En estos vídeos Son unos 30 minutitos Más o menos ¿Vale? Para que sepáis Cómo está el juego Ahora después Vamos a buscar Baja confirmada Y dominio ¿Vale? Que yo creo que va a estar Bastante, bastante bien Encontrar esos tipos de partidas Para que veáis Que bueno También encuentra O que simplemente También tardan En encontrar Partidas ¿Sabes? Para que lo sepáis Así que bueno Por cierto chavales Si os estáis viendo Por primera vez Mi canal Este vídeo Y tal y cual Pues agradecería un montonazo No voy a jugar este mapa Ni de coña Me niego a jugar ese mapa Si os gusta mi canal Y todo ese rollo Pues la verdad Que os agradecería un montón Que os suscribáis Uy Os suscribáis Os suscribáis a mi canal Le deis un pedazo de like Sinceramente que hago Direitos también De este juego ¿Vale? Y bueno pues Para que lo sepáis Vale Vamos a ver Si entra la gente O no Madre mía Se me va la voz Si entra la gente O no Ahí estamos Vale A ver Todo está grabando Perfecto Eso me alegro Me alegro un montón Me alegro un montón Muy bien Bueno Ahora está tardando más En buscar partidas Vamos a meter en un dominio Vamos a buscar dominio Oye A ver si busca Bueno También chavales Hablando de este juego También está El modo zombie ¿Vale? También tenéis modo zombie Aparte del multiguador Y el modo historia También tenéis modo zombie El cual Mola un montón Están muy chulos Mira Por ejemplo La parte de Europa Es donde la gente Está jugando más ¿Sabes? Y después la parte Latinoamericana Bueno no El norte de América Es donde juegan más Pero Europa Está petadísimo Tío Y bueno Lo dicho Que nada Que podéis También tener el modo zombie El juego No sé cuánto cuesta Ahora mismo Vamos a buscarlo Un momentito Aquí en directo ¿Vale? Para que lo veáis A ver Black Ops 2 Black Ops 2 Black Ops 2 Black Ops 2 A ver En el game Vamos a buscarlo En el game 20 pavos Hostia puta 20 eurazos Chaval El Cloud Ops 2 Black Ops 2 Dios mío De mi vida Dios mío 20 eurazos El Cloud Ops 2 Bastante caro Lo veo yo Bueno Como estáis viendo Dominio Tarda muchísimo En encontrar partidas Pero mucho 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 ¿Cuánta gente sigue jugando? Vale Ha subido jugadores ¿Vale? Han subido jugadores 890 Ya estamos cerca De los 1000 jugadores ¿Vale? Vamos a buscar Otra vez Duelo por equipo No sé Tío A lo mejor Vale Mira Duelo por equipo Encuentra muy rápido Tío Vale Vale Bien 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 Duelo por equipo Se encuentra Bastante Bastante Easy Vamos a jugar Con la AN94 Ahora Vamos a jugar Un poquillo Con ella Vale Están entrando gente Perfecto Eso me gusta Eso me gusta Porque estoy viendo Son rangos Vados Que a lo mejor Se han comprado El juego hace poco O simplemente Es su quinta cuenta ¿Sabes? Que también puede ser Que se haya comprado Su quinta cuenta Se haya creado Perdón Y bueno Pues están jugando Muy bien Let's do the bits Venga a ver Esperando a más jugadores Vale Perfecto AN94 De momento No me he encontrado Ningún hacker He de decirlo Todo Bueno Está bien Hostia ¿Qué coño? Casi me mata ¿Eh? El viejo puto Casi me mata ¿Me dejáis pasar? Por favor No sé cómo me ha matado He de decirlo Las cosas como son Me ha podido matar Perfectamente Muy fácil No sé dónde está la gente ¿Cuánta gente son? Son todos los jugadores Pero No veo a nadie Me voy a poner En medio del mapa Porque Nadie Uno más Pues me cuesta un montón De encontrar gente ¿Eh? Aquí tiene que haber gente Creo Ahí hay uno Mi compa Está por ahí Tío ¿Dónde puñetas están? Hostia tío Lo he visto tarde Tío Mira ¿Dónde están los notas? Tío Están fuera del mapa Lul Fuera del mapa Chaval Flipante Que hay uno Cuidado Creo que va a venir Por allí Exacto Muy bien Madre mía Con la Nero 24 No Digo La voy a aguantar Mierda para mí Digo La aguanto A ver si lo mato No Pues me ha salido mal La jugada Me ha salido muy mal La jugada Cuánta gente hay Cuánta gente hay aquí Tío Hostia puta Ahí hay un C4 Me voy de aquí Me voy de aquí Porque estoy haciendo Demasiados amigos Aquí no habrá nadie Estoy viendo Que se va a poner Por aquí Digo Lo veo venir No quiero UAV Vienen todos por allí Todos vienen por allí Vale Ahí tengo una Betty Que Pueden cogerla Hostia la ha matado Ahí ha explotado la Betty Que cerda No ha hecho mal Doble Es que estoy viendo Que me van a Me van a esperar Por ahí Y me va a dar mucho coraje Quédate en el medio Tío Por favor ¿Dónde está el nota? Está ahí ¿La han matado? Supongo que sí Vale Ahí había uno Se va corriendo Aquí nadie Chaval Me acaban de salvar la vida Me acaban de salvar La vidota Oye La vida Me la acaban de salvar Mi compa Un triple Bueno por siempre Bien Vale Vamos a poner la torreta Por aquí Que creo que es un buen sitio Para ponerla En este mapa La verdad No sé dónde poner Muy bien la torreta Pero bueno Yo creo que ese sitio Está bastante bien Demasiadas balas Usado Me ha matado Mi compa Me sigue sonando Twitter Chavales Seguidme en Twitter Importante Muy importante Seguidme en Twitter Vale La torreta está ahora En un buen sitio Porque me están apareciendo Todos por ahí Y eso está Muy bien Aquí viene otro Son bastante malos Las cosas como son Pero son bastante malos Pero que tienen una conexión Bastante mierda Las cosas como son No tengo balas Que uno Franco tirador Ahí va a matar a ese 32-2 Chicos Muy buena partida He de decirlo Que esta gente Son un poco malos Que lo vamos a hacer Pero bueno No está nada Nada mal Partida Con buena conexión He de decirlo Las cosas como son Eso está Muy claro La verdad Y así que bueno Prosigamos A la siguiente partida ¿Cuánto llevamos? 28 minutos Vamos a jugar La última partida Creo yo Vamos a jugar Otra partida De duelo Por equipos Y luego Vamos a intentar Buscar una partida De lo que viene siendo Uff Estando me gusta Vamos a jugar Después una partida Buscando Vamos a jugar con las caras Buscando Baja confirmada Ya que Dominio En este caso No nos ha encontrado partida No sé por qué coño No nos ha encontrado partida Pero vamos a intentar jugar Bueno Pues intentar buscar Baja confirmada A ver si lo encuentra Duelo por equipo Está 100% confirmado De que nos encuentra partida Hay buena conexión Y se puede jugar bien También he de decir Que el tema de la conexión Ya lo he dicho antes Depende mucho de vosotros De vuestra conexión Que tengáis Con vuestro operador De teléfono Vale De internet También llamado Y también Bueno pues Depende de que país Estéis jugando Vale Porque yo he jugado Con suscriptores Que soy de latinoamérica Y tenéis muy mala conexión Al igual que si yo Me uno a vuestras partidas Yo tengo mala conexión Vale Depende mucho De los servidores Así que bueno Mapa de estando Me encanta este mapa Vamos a jugar un poquito Con las caras Para finalizar este vídeo Vale Y bueno Por supuesto Espero que Que bueno Pues Lo que ve el ojo Lo que ve el ojo Vale más que mil palabras Sinceramente Vale Una imagen Vale más que mil palabras Como se suele decir Bien en dicho Ese dicho Viva la redundancia Y bueno Pues vamos a darle fuerte Vamos a jugar Intentar jugar Lo mejor posible Y bueno Lo dicho pues Espero que os sirva Obviamente Yo estos vídeos Los hago básicamente Para vosotros Para que si estáis En duda o no De compraros el Black Ops 2 Si alguno no lo tenéis Que raro La verdad Raro Veré Si nadie Tiene este juego Porque este juego Es súper famoso Súper conocido Un Call of Duty Black Ops 2 Un Call of Duty Black Ops 2 Esto es Lo más conocido Así que bueno Pues vosotros mismos Lo tendréis en cuenta Y si Si tenéis dudas Pues ahí está Vale Intentar resolver Todas las dudas posibles Madre mía Que colateres Acaba de hacer El compa Que colateres Acaba de hacer El compa Flipante Aquí creo que ha entrado gente Si no me equivoco Exacto Exacto Vale Y creo que me ha venido Gente por aquí También creo Si no me equivoco No escucho a nadie Eso es raro El no escuchar a nadie Me pone Están muertos ya Vaya hombre Vengo y están todos muertos Tú ¿Pero esto qué coño pasa? ¡Hola! ¡Qué cabrón tío! ¡Hostia! J-Betis Encima del Betis Tío En serio Un buen colateres Se ha sacado El muchacho Oye Vale Me cargo a este Muchas veces Es bien Destrozar las cargas eléctricas Creo que he visto Uno por ahí Exacto Exacto No hay nadie O eso espero Ni nadie tampoco Lo acabo de ver Lo acabo de ver Me acaba de salvar la vida Mi compa Te ha faltado nada Para morirte Pero nada 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 Aunque Se dice Lo que has tenido suerte He tenido bastante suerte Le tiré yo Vale Vale Voy a recargar Voy a recargar El de la escopeta Flipante No Vamos a quitarla de aquí Vamos a quitarla de aquí Vamos a ponerla aquí Vale Este es un buen sitio Bueno Pues este hombre no se quiere mover aquí Este hombre no se quiere mover de aquí Me va a aparecer por aquí Baja confirmada Uy Ese sabía donde estaba yo La he hecho bien La he hecho bien Vale Me cargo a ese Hay que tener cuidadete Me voy de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el nota? Vale Mi sentinela ha sido destruido Se lo han cargado ya Que cabrones Vale Por si acaso Aquí no hay nadie ¿No? Que te juega que voy a saltar eso Y me van a matar Aquí no hay nadie Están campeando Lle hemos destrozado Voy a tirar esto Me cargo a uno Me cargo a este Me cargo a este Me cargo a este también Lo tienen muerto Compañero Un momentito Ah que mi torreta Se la ha cargado No sé dónde están No sé dónde están Los enemigos Ese también Que te mueres Crack Ven tirar esto Vale Le hago una barrera de fuego Y el que pase Va a morir Ahí hay uno Vale No me voy a asomar Obviamente Porque está En el marco de las puertas Ese enemigo Y queda feo Asomarme Y no me va a gustar Asomarme ahí La verdad Tengo gente atrás Creo Tengo ahí uno Ay que mal Ay que mal he hecho eso Tío Que mierda Acabo de hacer yo ahí Tío Que puñetas Acabo de hacer De verdad Tío Ay Que lástima Que uno Dios mío De mi vida Qué camperillo Están tirando Mis helicópteros O bueno Mis UVA-V Creo que sí Quiero y nadie Acaban de poner Un Claymore Lo he escuchado Cargo estos dos Ese paquete Lo voy a dejar ahí Porque si alguien Lo quiere coger Y que lástima Ahí tiene el UVA-V Que termina la partida ya Nadie por aquí Nadie por acá Pim pam pum Pim pam pum Aquí tiene que haber uno Y termina la partida 33-4 chicos Partida finalizada Vídeo que oye Finalizado Acabáis de ver Lo que viene siendo Call of Duty Black Ops 2 En 2020 Como siempre Espero chicos Que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Qué os ha parecido Sinceramente Yo espero que os haya gustado Que os haya servido Bastante este vídeo Que veáis Cómo está Este juego Vamos a ver Antes de nada Cómo está Cuántos jugadores hay Lo dejamos en 890 jugadores Si no me equivoco Vale Y ahora vamos a ver Cuántos jugadores hay 954 Van subiendo A lo largo De lo que va pasando El día Obviamente Y como siempre chicos De verdad Muchísimas gracias A todos Como siempre Espero que hayáis dado Un pedazo de like A este vídeo Que se ha llegado Aquí al final De verdad Muchas gracias Y por supuestísimo Muchas gracias a todos Por el apoyo del canal Que cada vez somos más Estamos creciendo más Y eso la verdad Que me congratula Y me alegra Un montonazo Chicos Nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós Chau